Una raya de batería, moscas en las heridas de las caídas, golpetazos que me he dado, pantalón entero sudado sin bragas, sudor en el canalillo bestial, última bajada del día, y me voy a por mi madre para ir a nadar. Y a ver a mi hiji, y a hacer ni calor ese que huela, que bien se lo pasa. Vamos a la teta de la muera.